Las clases empiezan hoy, hoy se vuelven a encontrar los estudiantes de la Universidad de Cuenca en el periodo académico septiembre 2021, febrero 2022. Los cerca de 16 mil jóvenes recibirán clases con base a un modelo híbrido, es decir, que combinan la presencialidad física con la virtualidad. Además, para garantizar la seguridad de toda la comunidad, se han implementado ciertas medidas, tanto para alumnos, profesores y personal administrativo. Así que les invito a que conozcamos a continuación más detalles del regreso a las clases en la Universidad de Cuenca. Con el evento de inicio del ciclo septiembre 2021, febrero 2022, arranca la Universidad de Cuenca las clases, con los estudiantes a partir del segundo ciclo y de manera híbrida, después de que se conoció, según informes, que más del 95% de los estudiantes de las universidades están vacunados. Tendremos materias presenciales, que son materias más prácticas, y tendremos materias virtuales. Y unas también serán híbridas, es decir, un grupo de estudiantes estará en el aula, mientras otro grupo estará siguiendo la clase de manera virtual. Porque, como sabe, la Universidad de Cuenca es una universidad completa, con todas las áreas del conocimiento, entonces cada facultad se ha organizado y hemos informado a nuestros estudiantes cómo se van a desarrollar estas clases. Esta universidad, que acoge a unos 16.000 estudiantes, pondrá a disposición la calculadora de riesgos, que es un simulador que determina el número de personas por aula y el tiempo de clases, para evitar posibles contagios del virus. Estamos abriendo las ventanas en todas las aulas que van a ser utilizadas. Para eso estamos retirando los vidrios, estamos poniendo malla en lugar de vidrio, de modo que el aire circule libremente. Este es un trabajo arduo porque tenemos más de 550 aulas. En ninguna aula pueden estar más de los estudiantes permitidos. Tenemos aulas de diversos tamaños, entonces en la parte de afuera de cada una de las aulas tendremos una tabla en donde se explicará cuántos estudiantes pueden entrar, cuánto tiempo pueden permanecer ahí y con qué nivel de seguridad estamos. Cada facultad, de acuerdo con las características de la carrera, definirá el momento en que aplicará cada metodología. 10.000 estudiantes arrancamos nuevamente este 27 de septiembre las clases en esta nueva etapa, pero no todos llegarán al mismo tiempo a nuestros campos. Por ejemplo, prácticas de laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas. Tiene que ser presencial. Entonces lo que se está haciendo ahí es grupos más pequeños para que entren al laboratorio y puedan usar los microscopios, todos los equipos de los laboratorios, en grupos menores de lo que hacíamos anteriormente. Mientras tanto, la fecha de ingreso de los estudiantes de primer ciclo se determinará una vez que la Cenecit remite el listado final de los aspirantes y la universidad adecue todo el procedimiento.